El día de hoy les traigo el revisado del Motorola Moto G6 Un dispositivo enfocado a ser uno de los mejores gama media de este año 2018 Empezamos hablando un poco de apartado estético La parte frontal del dispositivo nos encontraremos con la pantalla Evidentemente arriba de esta tendremos la cámara frontal al igual que el flash LED y el altavoz principal Y abajo de la pantalla encontraremos el sensor de huellas dactilares Acompañado de un micrófono del cual hablaremos mientras estemos realizando alguna llamada En la parte de arriba del smartphone encontraremos simplemente la bandeja para retirar la nano SIM y la micro SD Y abajo del dispositivo tendremos la entrada de USB tipo C Y también la entrada para auriculares de Yagi 3.5 milímetros En el apartado derecho del smartphone tendremos los botones Subir y bajar volumen y bloqueo y desbloqueo En el lateral izquierdo no nos encontraremos nada en el dispositivo Y en la parte de atrás tendremos pues lo que viene siendo una doble cámara trasera con su flash respectivo Y también tendremos pues un logotipo de la marca Motorola Cabe destacar que ergonómicamente es un dispositivo que se sostiene muy bien a la mano Nunca te va a cansar, nunca te va a marcar las manos Y no se resbala ya que tenemos un acabado así como en cristal Que ha adoptado de sus antecesores de la gama Por ejemplo pues el Moto X4 que es el más resaltable Y creo que en el que más se parece y más se basa este dispositivo Y pues nada es un dispositivo muy bonito y creo que en el apartado del diseño Ha sacado una buena calificación ya que es muy bonito a la vista Entramos al apartado del rendimiento Mencionemos las especificaciones Tenemos el procesador de Qualcomm el Snapdragon 450 Acompañado del almacenamiento de 3 GB de RAM Y 32 internos ampliados en tarjetas micro SD De los 3 GB de RAM te quedan alrededor de 2 para las aplicaciones que estés ejecutando Y de los 32 te quedan alrededor de unos 27 para tu uso propio El dispositivo en el sistema y en aplicaciones como redes sociales Aplicaciones de día a día como YouTube, como Facebook, Twitter, Whatsapp Pues la verdad se mueve muy bien, muy fluido el dispositivo Incluso pues piensas que traes un procesador un poco más potente Y en realidad es que ha hecho un gran trabajo de optimización Motorola Ya que pues con juegos de hasta 800 MB La verdad es que el dispositivo se mueve muy bien Y me ha sorprendido porque normalmente con este tipo de procesadores de la gama 400 de Qualcomm Pues no tienes pues un buen rendimiento Un rendimiento destacable Pero en esta ocasión cabe destacar que el rendimiento es muy bueno Y se ha movido relativamente bien con este tipo de juegos Ya cuando superas el Giga o casi Giga y medio o dos Exagerando pues es un dispositivo que si tiene uno que otro tirón puntual Se mueve pero no con una fluidez que nos gustaría O que en la cual se mueve en pues aplicaciones un poco menos potentes Pero relativamente te va a ir muy bien este dispositivo Y pues en la parte de la autonomía tenemos 3000 mAh con carga rápida Una carga rápida muy buena que incluso me atrevo a decir que es tan buena Como las de Huawei o como relativamente las de Samsung Pero bueno es una carga que es relativamente buena Que de 0 a 100 tendrás pues que cargar el dispositivo aproximadamente una hora Una hora y cuarto a lo mucho ya que carga muy bien Y pues si la autonomía es buena porque vas a tener un día sin ningún problema Y obviamente si lo utilizas bien ya si le metes un poco más Te la pasas jugando en el dispositivo Estando ahí pues obviamente vas a tener que enchufarlo a final de día Pero para una persona normal es un día sin ningún problema En la capa de personalización no vamos a encontrar nada raro Tenemos Android casi 100% puro Nos encontramos con la versión 8.0 Oreo Y no tenemos ninguna otra aplicación aparte de la que siempre mete Motorola Que se llama Moto donde haces algunos accesos directos y todo eso Pero de ahí en fuera tenemos como si fuera un Pixel Obviamente no vamos a tener ninguna aplicación fea Que no vayamos a utilizar nunca más Simplemente todas las que mete Google en todos los dispositivos Y pues se mueve muy fluido gracias a esta gran implementación de Android Casi 100% puro que siempre hace Motorola Y es algo que se agradece en específico Entramos uno de los apartados más importantes a la hora de elegir un dispositivo móvil Y es el de la multimedia Empecemos hablando del audio y la ubicación Ya que tenemos el único altavoz obviamente principal En la parte frontal del dispositivo arriba de la pantalla Es un altavoz filmado por Dolby Y la verdad es que tenemos un audio de calidad Un audio muy bueno y también con un volumen muy bueno Y cabe resaltar que es un audio por encima de la media Incluso está a la altura de los gama alta de este año Y es algo muy pues resaltable de este dispositivo No se tiene ningún problema con este audio Y pues no tengo nada más que decir Es muy bueno Y pues pasemos con la pantalla Ya que tenemos una pantalla de 5,7 pulgadas Con resolución Full HD Plus Y la tecnología IPS Formato 18 novenos Ya saben estas pantallas infinitas Y es una pantalla muy buena Con colores muy vivos, nítidos Adecuados para una pantalla IPS Eso si el brillo pues es el mínimo es muy mínimo Y el máximo pues si le hace falta un poquito más Pero eso ya es percepción mía Otras personas van a estar pues muy muy contentos con la pantalla Y es que eso en si es una pantalla buena Por encimita de la media Y creo que es algo que resaltar Y te pasaré un clip en el cual te mostraré Pues la identidad de los colores de la pantalla Y también pues el audio del mismo dispositivo Entramos en el apartado favorito a la hora de comprar un smartphone Aparte del procesador pues son las cámaras Ya que en esta ocasión tenemos una doble cámara trasera De 12 y 5 megapíxeles con flash LED Doble flash LED En esta ocasión tenemos varias opciones a la hora de capturar Pues las imágenes estaré pasando algunas para que veas pues el resultado de la cámara Que la verdad es una cámara muy buena, muy solvente Tenemos pues algunas opciones como el modo retrato El recorte, el color directo Que eliges a una cosa Un no sé, una persona y le puedes cambiar de color O sea está muy bien Puedes jugar con el fondo del color De lo que viene siendo el objeto seleccionado Está muy bien Ya tenemos también las cámaras panorámicas Que ya saben que es algo que todos los dispositivos incluyen Y también el escáner de texto Que pues obviamente te escanea y te da información de esto Y filtros faciales Ya saben filtros como se utilizan ya en algunas aplicaciones de redes sociales Y pues en el video tenemos una cámara lenta También es una cámara rápida Y puedes hacer directos de YouTube directamente con esto Valga la redundancia Y los filtros faciales Igual con la cámara y está muy bien Es una cámara que me ha dado grandes resultados En noche me ha sorprendido Ya que encontramos algo muy bueno de luz y luminidad Y es a resaltar Ya que es una cámara que tiene un focal 1.8 Y resalta muy muy bien Y hay que tomar mucho en cuenta Pasamos a la cámara frontal Donde aquí pues ya nos encontramos con un sensor frontal De 8 megapíxeles con flash LED Y la posibilidad de grabar hasta Full HD Es una cámara frontal muy buena Que me ha dado resultados pues satisfactorios Igual tenemos pues algunas opciones Como la selfie grupal Y los filtros faciales de este Bueno de esta cámara ¿no? Y cabe resaltar que es una cámara frontal buena Que no sobresale Pero es buena por encima de la media Pero pues de ahí fuera nada especial Entramos a la recta final del revisado De este Motorola Moto G6 Hablando del precio en el que se encuentra el día de hoy Están rondando los 5,499 pesos mexicanos Que te dejaré pues ahí la conversión a dólares Y en la descripción tendrás un enlace En el sitio en el que yo lo compré Y pues bueno Hablemos de lo negativo y positivo de este dispositivo Hablando primero de lo bueno ¿vale? En el primer apartado positivo tenemos el audio Y creo que es algo resaltable Y que no vamos a encontrar en ningún otro gama media Por su rango de precio Ya yéndote un poco más alto Quizá haya algún dispositivo que lo iguale Pero yo no he conocido ninguno hasta ahorita Y que esté ahorita en el mercado Y es muy bueno Otro apartado positivo que vamos a encontrar Es el rendimiento Y es que me sorprendió bastante Encontrar un buen rendimiento Con este procesador de Qualcomm El 450 Ya que es de la gama 400 Es como el gama media baja Pero la verdad es que se ha movido muy bien Este dispositivo Y pues no le he pedido ninguna otra cosa Y creo que me ha sorprendido Un apartado negativo Y creo que es algo estético Ya que es el sensor de huellas dactilares No es que funcione mal Funciona de maravilla Sino que es la posición Me hubiera gustado Que hubieran pasado El sensor de huellas dactilares A la parte trasera Así como Pues lo hizo en el Moto G6 Play Pero bueno Es algo estético Y creo que eso no se podría cambiar Pero al menos que en la siguiente generación No me metan ese Sensor de huellas dactilares Que casi no me gustó Y pues nada Hasta aquí el revisado Y espero que te haya gustado A mi me ha gustado demasiado este dispositivo Y la verdad te lo recomiendo Al 100% si cuentas con ese presupuesto Y creo que Pues también hay otras opciones Pero si te gusta Motorola Y tener la fluidez De pues tener Android Casi 100% puro Pues te recomiendo este Motorola Moto G6 Así que espero que te haya gustado Espero que me regales Un like y te suscribas a este canal Yo me despido Y nos vemos en un próximo video